Centro Piezas Guaraguau, experiencia en venta y distribución de piezas de autos, piezas mecánicas y body. Nuestra carta de presentación, transparencia y servicio, así lo demuestran. Tenemos piezas americanas, japonesas, coreanas y europeas para mantenimiento de automóviles. Contamos con un gran inventario en accesorios. Visítanos de lunes a viernes de 7.30 am a 5.30 pm, sábados 7.30 am a 5 pm y domingos de 9 am a 1 pm. O para más información, llámenos al 787-786-6320. O al 787-220-2517.